Seguir atendiendo la situación sanitaria generada por el COVID seguirá siendo prioridad en el Instituto Mexicano del Seguro Social, a la paz de invertir en el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria. No podemos bajar la guardia o de lo contrario podemos tener un repunte como el que vivimos de diciembre y en particular en enero, sobre todo ahora que viene la temporada vacacional de la Semana Santa. Pero también en ese sentido seguir en el proceso de vacunación, en la participación que tiene el Seguro Social para la vacunación de nuestro personal y también de los adultos mayores. El director general de la institución, Zoé Robledo Aburto, reconoció la estrategia de atención a los pacientes COVID implementada en la entidad en los últimos meses. Enfrentar una pandemia y hacerlo juntos creo que también merece un aplauso a los resultados del sistema de salud del Estado de Puebla, a sus esfuerzos, a sus inversiones. En el marco de la presentación de la sesión extraordinaria del Consejo Consultivo, también se reconoció el trabajo del personal de salud de esta institución, quienes a un año de la pandemia continúan firmes en el cuidado de la salud de las y los poblanos. Para mí es importante decirles que el gobernador del Estado, el gobierno del Estado, reconoce el esfuerzo que ustedes han llevado a cabo durante este año y en años anteriores. Que nos falta mucho por hacer, a todos, a todos nos falta mucho por hacer y que lo vamos a hacer. Para incrementar la capacidad de atención, el Programa Estatal de Infraestructura del IMSS contempla una inversión superior a los 6.127 millones de pesos, para sumar más de 700 camas para la atención de los derechohabientes. En este contexto se confirmó que ahora sí vendrá la demolición del Hospital de San Alejandro para el próximo mes de mayo, luego de los severos daños que sufrió el inmueble tras el sismo del 19 de septiembre. En las imágenes, Nery Lucero para Hacer Noticias, Miriam Espinosa.